No sé qué está pasando Ya Espera, ven aquí Bueno Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Remnant Dale, apoya las manos Hace mucho que no traigo videojuegos Como tal, títulos nuevos ni nada al canal Es flojera, más que nada Pero me tenía que poner a configurar un montón de cosas del OBS Es más, creo que Creo que lo tienen que ver mejor hoy Mejor que las veces anteriores, supuestamente También puse la calidad nueva al stream Así que si todo sale bien Hoy no Por ahí hoy a la tarde hago un pequeño directo Y todo sale bien ¿Estoy con Camilo? Hola, Camilo Hola Ah, por cierto, chicos ¿Veis a hacer un canal de YouTube, no? Sí, sí, sí Link en la descripción de este video y para cuándo esté Algún día Algún día no Pónganse las pilas Bueno En el capítulo anterior de Remnant Uy, esa Q Esa Q Vale Ah, ya se abrió Bueno Explica qué fue lo que hicimos Vale, chicos En el... Fuera de cámaras estábamos buscando un punto No pudimos derrotar a un jefe Y estábamos buscando un punto En el cual Pudiésemos avanzar, lootear cosas Descubrimos que teníamos que hacer una misión secundaria Vinimos a esta sala Sacamos un código Después de estar dando varias vueltas por aquí dentro Y... La... Eh... Se la metí a ti, ¿no? Vale No, los golpes a Melén no cuentan Ah Puede que no se haya acabado Y... Bueno Abrimos la puerta de la fábrica Y ahora Esperamos que avanzando por aquí Sea el camino principal Lo gracioso de... De... De la situación es que El... El código Estaba en esta computadora de aquí En esta En esa... Bueno En esa de allá La que está alumbrando Y... Decía que una tal Bárbara Necesitaba una tarjeta de acceso Justamente una tarjeta de acceso Para esta puerta Y me puse a leer las etiquetas De las oficinas de este sitio Hasta que la encontré Mira... Mira que interesante, Camilo Que no se puede ver a través de la puerta Ahí abajo Pero en cambio Si va girando la cámara de a poco Si se ve Ah Pues atraviesa la puerta, ¿sabes? Bueno En cuanto a la build de este juego Eh... Camilo está yendo con una escapeta Yo con un francotirador Eh... Hay anillos que para nosotros Son un poco porquería Pero estuve viendo Bulls del juego La wikipedia La wiki del juego Está... Es horrible Así que estamos yendo Un poco a tientas Eh... Uy Camilo, mira Hola Te acuerdas que había una polada En una pared, ¿no? Sí Algo me dice que tiene que ver con esto Espera que le voy a bajar un poquito El brillo a la luz que tengo para la grabación Porque me está dejando ciego Ah, ahora se ve el juego Ahora veo Es que puedo volar Qué raro que no haya un enemigo, ¿no? Que hasta recién nos encendieron a calvazos Ahí arriba hay algo Sí Claro ¿Habrá para accionar una palanca? No Hay una puertita ahí atrás Ah, no No es una puertita No hay ningún tipo de interacción Algo que tiene bien hecho este juego Es en los unidos Si escuchas bien los pasos Cambiaste con el material que pisas Sí ¿Y cómo hacemos con eso de arriba? Bueno, sigamos A lo mejor más adelante habrá algo para Para eso Más adelante o aquí al lado No, eso no se puede romper Esto tiene pinta de que va a explotar o algo Me flipas, ¿no? Punto de control Un punto de control abajo Espera, antes de eso Vamos al punto de control Vale Sí, vamos al punto de control Porque Este juego, chicos Cuando Vi varias reviews Y lo compararon con un Dark Souls Así que No quiero No quiero Comarme mucho espacio No hay punto de control, ¿no? Eh, toca bajar Toca hacer No, no, pero no se puede decir A ver, dale, dale Espera, ven Creo que no, ¿eh? No, esto tampoco Se abre desde afuera Y no nos dejamos nada atrás, ¿no? O sea, la excepción de esa cosa Es la que teníamos que hacer desde arriba Eh, control de la cámara Inicializar Ok Eh, activar el algoritmo de Leto Hola Camilo ¿Entraste? Sí Ah, ok ¿Qué pasó? Este, ya te abro Ya te abro Ven al otro lado Espera, ¿y los que juegan solo este juego, qué hacen? Pues si, siguen derecho Porque meten el transporto acá Y el punto de control La va a estar aquí, justo Mira Qué bien, ¿no? O sea Claro, puedes jugar solo con equipos O sea, es un teleporter eso Como tal Sí Vale Eh, easy Chicos, hasta acá nunca habíamos llegado, ¿eh? Así que Eh, vale Y este es otro subte Esto debe de llevar Mira el techo Ahí cayó uno Están más duros estos, ¿eh? ¿Hay más arriba? Hay que estar pendientes Ahí abajo, ahí abajo, abajo Se ve que hay uno al fondo Hay uno atrás tuyo, atrás tuyo Por allá Eh, bueno ¿Viene uno? Vienen varios Hay uno que viene prendido fuego abajo, ¿eh? Eh, con cuidado Es a mí O es mucho menos el daño que les hago ahora No eran tan especiales Eh Son mejores estos bichos que los otros, ¿eh? Pero por bastante Sí Resisten Un toque más Ahora entiendo Ahora entiendo Que esta parte sea antes que la del jefe Porque sí que es como una escala intermedia, ¿sabes? Vale Espera, Camilo No te adelantes Que nos falta esta parte Me parece, ¿no? Abajo Dejaste munición, ¿verdad? No Vale ¿Se podrán entrar estos baones? Mira tú Es que me falta munición Descompetida Es de pistola No me acuerdo cómo es Ah, vale El agacharse es el alt Incómodo, pero Ya lo cambié el control Sí Controles Agacharse Control Eh, controles Agacharse Agacharse Control ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Espera Sí No, eso no era Espera Mírame, mírame, mírame Jiji Chicos, estuvimos Eh, la pasamos fea Por no poder agacharnos En este juego Por eso le hace Tento ilusión A Camilo No, el hecho No, el hecho Que me pueda deslizar Es hermoso ¿Deslizar? ¿Cómo que deslizar? Sí Si corres Y te agachas Te deslizas No 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 Cuando ves que estás Haciendo la animación Cambia de arma Y muévete en círculos Puedo seguir Yo paso de deslizarme un tiempo Camilo ¿Vale? Voy para arriba Tú Creo que no hay más cosas Ahí arriba Acá hay bombas Minas explosivas Hola Feliz ¿Te preparo la cura, Camilo? Voy, voy, voy Ah, no Sí Espera Espera Ven, 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 ven La próxima usamos la tuya Por cierto, chicos Antes de acabar el video Voy a mostrarles la build Y... La verdad Ni me acuerdo Que personaje tenía Pero... Si después puedo mostrar Sacarle una foto A la build de Camilo También Y si tienen Si alguien pasa Y tienen algún consejo Sobre el juego Todo esto es aceptado Acabas de tirar No me acordaba Que estos tipos Podían tirar el chat Y pegan duro No, sí Pegan, pegan, pegan Creo que nosotros Ya hemos estado aquí No, los enemigos Así de dudas No los recuerdo Camilo La bajada Sí No, no podemos No podemos Haber estado No podemos Haber estado Aquí, sí No me jodas Activo el super poder Sin balas Bien Yo dije Funcionará Sí Tienen la... Camilo Camilo Los enemigos Tienen la hitbox Fina Si vos Es más fácil Esquivarlos Girando hacia adelante Que girando hacia atrás Me quedan seis balas De la buena Un diario Ah no Era un anillo ¿Te lo dio a ti? Sí Anillo Otro polvo Atrás Déjame Estad munición ¿Más? Ojo que en el inventario Tienes cajas de municiones Si te ves muy apurado Te aviso No me acordaba Tengo como diez Por aquí no pasamos Camilo Vendas Allá hay más vendas Y Va a haber pelea Sí Cuando te dan tantas cosas En un juego Macho No necesariamente Por eso Míralo Tengo Bueno ¿Atrás había algo más? No, pero escucho más No, aquí Mira Uy Tenemos dos caminos Jefe No tengo más munición Va No le pegas a melee No le pegas a melee No, si aprendí a esquivar ¿Ves? Bueno, ese no Pero El chiste es que Si los esquivas Hacia adelante Podés Oh mirá Consegué munición Espera Espera Agarra esa munición Me quemó Cuidado No me doy cuenta No sé si son los blancos O los otros Los que se hacen Este Los rojitos Son los Los La munición Vale Voy hacia atrás Un momento Camilo ¿Voy? ¿Por qué? Porque hay mapa Esto no sé si Nosotros venimos de ahí abajo Sí Y allá Donde estás Donde estás yendo Sí Creo Espera Espera Salerá uno ¿Qué es el principal? Ojo Simulacro Creo que ya podemos Desbloquear una cosa De la viejita Otro O es un inmolado O es un Cuidado Tenía el Fop super pegado Disque para Para conservar FPS Atrás Es un Bueno Ojo Punto de rasgo Espera Antes de seguir Si no salen más Vamos a incrementar Los rasgos ¿Vale? Voy a meterme Experi Creo que tengo Tres Sí, tres Voy a meterme Aguante Espíritu ¿No hay algo De munición? No Me voy a meter Escalador Velocidades No Daño a distancia Y Vigor Más que nada Por la Bendición de madre ¿No? ¿Cómo? Mira la bendición De madre Sí Es que agarre Bendición de Daño De madre Porque Me parece que Van a joder Más los tiradores Con este No Y da los dos O sea Distancia Cuerpo a cuerpo Está más de distancia Pero Algo es algo ¿No? Sí Oh Bueno Esto va a ser Otra zona ¿No? Eso parece Vale Claro Porque A ver Abajo tenemos El jefe directo Pero Claro Y aquí Empieza Una contradicción Esto es Esto me huele a jefe Sí 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 Es un jefe ¿Estás listo? Espera Quiero ver el anillo Que nos tocó Si es muy bueno ¿Cuál era? Polux Polux Aumento de daño Cuerpo a cuerpo Reduce el daño A distancia No 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 me interesa De anillo De anillo castor El daño cuerpo a cuerpo Se aumenta un 10% Y la velocidad de evasión un 15% Y además El sobrepeso se reduce un 20% Tenemos sobrepeso En este juego Ah De daño sobre puntos débiles Aumenta probabilidad de crítico un 15% Y el daño crítico un 25% ¿Y qué tengo puesto? Proposición de probabilidad de crítico contra enemigos no agresivos Y aumenta el daño crítico Ah no Esto Prefiero este ¿Vale? Vale Me cambió un anillo Camilo Ah no Me quité un anillo Camilo Cuando quieras Espera Me quité un anillo Aumenta De alcance de apreciación de enemigo un 200% Reduce el daño Aumenta el daño cuerpo a cuerpo Vale Me puse uno para que me tarjetean a fondo Si estoy al fondo ¿Vale? ¿Y qué bendiciones tenemos? Vale 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 Si no podemos Vamos a mejorar Armas y armaduras ¿No? Ajá Vale Pues Primer intento Ay no Más o menos Yo entiendo la dinámica del jefe Y no me agrada Si Acabo Acabo de captarla ¿Sabes? Ah bueno Pero Es lento ¿Nos ocupamos de uno primero? Si Vamos a ver Si es verdad Camilo Camilo ¿Sí es duro? Si la mano Si Si es verdad Cuidado con eso Tenemos tres corazones Camilo Ahí caí Ahí caí Caí Y ahora De la No parece Pero lo de la velocidad de revivir Es súper importante Entonces ¿Puedes revivirte? No, no Si le doy el AX Me mato Súper útil Aléjalos de aquí porque igual hay bastante tiempo, aléjalos de aquí. Vale, a mejor a... Dios, es que el terreno es muy chiquito para tantos. Yo necesito estar a mucha distancia. Centro monos en uno. Es que si no, vamos a empezar a llenar el terreno. Me voy a poner las balas de fuego, ¿vale? Claro, estaría bien matar a los hijos de uno. Igual tiene fuego, ¿sabes? El del fondo, ¿no? Vale. Ah, no, se multiplican todos. Voy a gastar cora. No me dejó. Me caí. No mames. Digo, esto se puede hacer, por lo que estoy viendo si se puede hacer. No hay problema. No hay problema. Espero tocar una estrategia buena. Vamos a mejorar las armas. Me parece que sería mejor... Claro, hay que ver las armas que tenemos, ¿sabes? Porque me parece que lo de las plantas es mejor para nosotros. ¿Te están escribiendo? Eh, es Pan. Hola. Ah, hola Pan. Estás en un video. Estás en una grabación. Hola. Hola. Vamos... Vamos a mejorar... Eh... Cosas, Camilo. Hay que mejorar las armadoras, me estoy dando cuenta, eh. Sí. Sí, cosa que nos dejamos aparte... A ver... Lo veo más fácil a este jefe, porque baja mejor la vida que al del dragón. Así que... Sí, ¿sabes? Vamos por buen camino desde que vimos que pudimos conseguir la segunda base. Además, creo que conseguimos algo para intercambiar aquí, ¿no? Guardiando el laberinto. Pero esto tampoco tiene pinta de ser un laberinto, ¿sabes? ¿Qué? Pregunta de gracias. ¿Has después de camino? Eh... Hola, viajante. A ver, ¿por qué te has levantado? No tengo ganas. Hay que ver. No... Prefiero no porque esta es la primera grabación de prueba que tengo de hacer mucho. Así que... Lento. Sí, pues... Yo por evidentes motivos, no. Yo le iba a poner a descargar, pero te di 14 horas y a tipo, bueno... ¿Cómo que de 14 horas? Steam siempre te manda esas horas, pero realmente no... Es menos. Me hice 15 horas. Diecito, mi amor. Hago dos negocios... Hago dos negocios... Ah, ya ven de... ¿Eh? Diecito, ¿qué? 15 horas, 9... 8... ¿Ves? Bueno, yo de 15 horas, 7... No, bien. 7 horas... 6... Luego te pone otra vez una hora súper alta y luego otra vez baja. No me vas a hablar con la señora. Ah, que si uno está haciendo algo, los demás NPCs se quedan tontos. Eh, ¿cómo son? Cuídate. A ver... No, pero si yo puedo hablar con él... Mira, no tengo ganas de hablar. A ver... Puedo hablar con el viejito, que le falta una pata. Con el mudo no me deja hablar. Espúmate. Y con la señora tampoco. Sé que son NPCs de un juego, pero tenles un poquito más de respeto. Pobrecito. A ver. Si le falta una pata. Ah, bueno. Ah, Camila, después me ayudas en algo. Mmm, ¿con qué? Y... Tengo que poner un juego en español. Esto podría ayudarte en tu viaje. Tengo que instalar algo. Pero no sé cómo... Ah, sí. Ah, un workshop. Sí. Porque tengo un juego que no está en español. Y lo quiero en español. La comunidad los traduce, sí. ¿Qué dicen ustedes? Ah, vale. Tengo un corazón más, Camilo. No me dejes hablar con la viejita, yo también quiero hacer eso. Ahora. Sí, te traje mi amor. Me alegro de verte. Me gustaría verlo. ¿Qué puedes hacer hoy por ti y el viejo reto? Tengo preguntas donde se ve. Tengo preguntas donde se ve. Sí, es que... ¿Sí te acuerdas que te dije que nos dieron un simulacro? No. 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 No me dices que ahora. Eso. ¿Quieres probar ahora? Espera. ¿No? Eh, caminante. Hola. No, nunca. Bueno, pues cuídate Eh, caminantes Ya me mejoro mis cosas My things Bueno, pues cuídate ¿Quién va a hablar contigo, babosa? Perdón Odiosa actitud Perdón Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer Mejorar Ah, vale Tengo una escopeta que aumenta el trabajo en equipo Y me acabo de dar cuenta Almadura ¿Qué daño mete ese bicho? No sé, no me fijé Era de impacto normal, ¿no? Me imagino Uy, voy a subir un poquito el coso Eh, tendríamos que subirnos el coso de... Los rasgos Cambiar estadísticas avanzadas Cambiar información de rasgos Gasta el punto de rasgo atrás Habrá una forma de reiniciarlos Hasta la vista Ni idea No, no Una vez... Una vez los tienes equipados, ¿no? Eh... Cambiar información de rasgos Ah, vale Madre raíz Si quieres salvar la madre raíz Vale Me gustaría ver lo que tienes adelante Aquí dice... Ah... ¿En qué? Yo he dejado esta vez una noche Con el viejito Fíjate después lo de los rasgos Eh... ¿Con el viejito este? Me recuerda a mi papá ¿Hale acá? ¡Oh! ¡Oh! No, esto no es un viejo ¡Oh! ¡Oh! Si, o sea... ¿Con el que estás con tú, Camilo? Si ¿A el que le falta la pata? Ajá No sé por qué ¿Qué puede hacer hoy por ti el viejo refi? Se parece a ti Solo lo mejor de lo mejor ¿Cómo parece? Vendaval Ah, para ti No Aumenta la cadencia Vale No me parece a mi vendaval, ¿eh? ¿Abrace con él, tú? Hola de nuevo ¿Sí? A mí me dio... Medio... ¿Me dices que le da la X? Ah... No hay mucho que decir Mi historia Y la probidad Recordar... Eh... Pero lo perdí Ah... No hay mucho que decir Mi historia Me comí dos veces el mismo diálogo, por lo menos Me estoy dando cuenta Porque lo escucho, ¿eh? ¿Necesitas alguna otra cosa? A ver qué tenemos por aquí Sí ¿Qué? ¿Qué? Cambié el FOP de este juego Pensando que eso me va a dar más FPS Bueno, pues camina, te lo Te alegro de verte Camilo Pero no te entendí, ¿cómo? Cambié el FOP de este juego Pensando que me va a dar más FPS Si no Me cae Te cago, ¿no? Sí, no No sirve para nada Veía menos y me iba igual de slaggedo Tengo la planta y el de que no me ven Eh, ¿viste lo que te dije? Que le dé a la T y le dé a la X A la Y y a la R Ah, sí, eso Que salen todas tus estadísticas, ¿vale? Y me sale uno de que estoy... Me estás aumentando el trabajo de mi equipo ¿Viste al costado? Que me sale a ti Sí, sí Vale, vamos Espera, me pongo el vendaval ¿De dónde sacaste el vendaval de ese viejo? Sí Entonces es algo que agarraste tú y yo no agarré No O por ahí es algo de acá No, algo que tienes que comprar O sea... Ven Porque es que lo vamos a necesitar los dos Y me sirve que tú lo tengas Yo tengo la cura y que los prendo fuego A ver ¿Habla con él? Sí Dile... Déjame ver lo que tengo Lo que tienes A ver qué tenemos por aquí Y baja hasta donde veas una cosa blanca Con negro y rojo Ah, eso tengo Pero es una poción Vale, equipatelo Equípatelo porque aumenta la cadencia Y recuerda que te lo puedes equipar en teclas de acceso rápido Por ejemplo, yo tengo la postilla No me acuerdo ni cuál era el inventario El acceso rápido del inventario Dale a la I Y le das ahí asignar teclas a la X Bueno Eh, hierro Vale Ya, vamos Pensé que era un objeto Salud Vamos a ver si podemos llevarnos a este jefe Y acabo la grabación ¿Cómo hace esta pancita? No me dejó hacer eso Voy a ver el lure ¿Qué? 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 Bueno, ahí vamos Espera... Tendré que ver si me deja transmitir la pan No, no Porque por ahí me quita la calidad de la grabación Y no voy a volver a comerme a este jefe ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo aplicas a mí también, eh? ¿Qué? Me estaba drogando Eh, sí estoy Eso se puede esquivar Aléjate, Camilo Todos reciben el mismo daño No importa cuál le apuntezco, Camilo Hay que esquivar, eh Es re re importante el esquivar Bueno, esto ya no me gustó, eh Aviso Salí, 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 salí Tú sigue disparando, eh No puedo esquivar No puedo esquivar No puedo esquivar El de fondo El de fondo El de fondo Uff, F F Aaaaaaah F Eh Ven hacia donde estoy Ahora ven hacia donde estoy yo corriendo Summela 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 Capella Pero Ese ataque ¿Vale? Se puede, se puede Las minas del suelo son daño en área Que prenden fuego, ¿vale? Ven Pégateme, pégateme Bueno, cuando estemos a punto de entrar lo he hecho todo Sí, cuando estemos adentro Porque dura muy poco Porque dura muy poco Tiro chute Tiro chute Otro Vale, listo Bueno Bueno Se dividen Dejame Tiro chute Tiro chute Dejame El del Dicame Puse una curación, ¿eh? ¿Cuál es? Esperale. Es muy difícil esquivar todo, ¿eh? Caí, caí, caí. Alejalos bien, bien, bien. Y vienes. Dispara de la que está iluminado. Ya, ahora dejan de tirar esa habilidad. ¿Te sigue uno? Hijo de perra, mate. No me diga, ¿no? No. No. Alejate bien. Aleja los todos. No. El tema es que hay que prestarle atención a muchas cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Vale. ¿Qué hacemos? Tú te enfocas en los otros y yo me enfoco en el que está iluminado. O te aviso. Es que... claro. Trata de bajar al... Yo voy a estarles disparando todo el tiempo. Trata de... De pegarle a los que curan. Simplemente. No. Usa caja. No, es que sí. Igual la tiran. Esa sí que es... Ay, es que se dividen los dos. Entonces cerramos. Tienes que darle a... Y lo vas curando. A las bombas cuando se acerquen. ¿Ves que se está acercando? A este le das. Ahí. Casi no les hacen daño. Tiro cura por acá. Ahí... Cura. Venga. Ahora saqué los que curan. Cuatro. Encuentro. Cinco. Encuentro. 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 Me gasto, Cora Ahí uno que es oscura Sí Va, dos Voy a tratar de meterme un corazón, ¿vale? No tengo bala de escopeta Me lo metí ¿Se queda el que cura? Por acá ¿Se van a vivir una vez más? No puedo pegarle al que está curando A ver, ahora sí ¿Puedes, Camilo? ¿Puedes, Camilo? Déjame corazón No puedo Si no puedes, gástate corazón, no pasa nada Dale, acábalo tú, Camilo, ¿puedes? Listo Va Revivíame ¿Dónde estás? Yo solo detrás de ti A lo botear No Da igual Gigi, bro Sí, sí Qué brutalidad de jefe, macho No, ya está No me cabe Es que Bueno, jefe Estábamos haciéndola mal porque no nos lo estábamos distribuyendo ¿Sí viste? Tú tenías tres, yo tenía tres ¿Tres? O tú tenías cuatro Camilo, mis ojos parecían tiki-tacas Espera, ¿qué nos dieron? Ven, 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 ven Que Cura ¿Quién cura en área? ¿Qué nos dieron? ¿Nos dieron una habilidad, no? No, ¿qué nos dieron? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Cuámelo? Dime Sí, viendo Material Sí, parece Cristina de desplazamiento Recurso valioso Portado por desgarrador Que se puede emplear Para forjar Un Modificador de arma potente Es como si ni siquiera pudieses tocarlo Vale O sea, es para un arma Salgamos y vamos a craftear el arma Y Digamos que tú Me da una mala espina que no se pueda entrar a los trenes Mira, te dejaste una caja Espera Espera No vayas a entrar Necesito luz Te aparecen pocas luces No, no No, aquí las fuerzas parecen como si fueras saliendo el cielo Me voy, Camilo Y como me ve Me digo, ¿qué? Fon Fon Parece un meme, ese de fondo tu Fon Me gusta el cosito de carga, ¿el punto de control? Esta no era la misión, ¿sabe? Va, pero por lo menos encontramos un GB que podíamos derrotar Vale, vale, adelante En fin, nueva zona, ¿eh? ¿Esto es nueva zona? Qué nueva zona, mira dónde estamos, Camilo Esta es la puerta que no podíamos entrar Bueno, sigue siendo nueva zona, no hemos entrado aquí nunca Todo eso para abrir una puerta, después la exploramos Ah, sí, recuerda que nos viene hasta... Bueno Yo no tengo daño a distancia Ah, en eso... Gracias, Camilo Fueron dos, a ver Sí, la luz del personaje brilla ahora Volver a base 13, sí Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el videito De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Hugo Hugo Chao, chao Chao Gracias.